Nadie como tú me ha besado en la boca Nadie como tú me ha brindado su amor Nadie como tú me inspira estancia loca Nadie como tú me dio su corazón Eres mi ilusión, mi canchito de luna Yo te doy mi amor con gran predecir Sí, porque eres buena con otras ninguna Por eso he de ser nada más para ti Ay, mi amor El divierto El divierto ya no estaba Eres mi ilusión, mi canchito de luna Yo te doy mi amor con gran predecir Sí, porque eres buena como otras ninguna Por eso he de ser nada más para ti ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias! ¡Gracias!